¿Me pueden escuchar? ¿Sí me escuchan? Buenas tardes, dije, sí se la escucha. Sí, sí se escucha, ¿no? Se ve la pantalla compartida. ¿Sí? No creo. ¿Aló? Sí, sí se ve la pantalla en la aula virtual. Sí, solo estoy viendo que están solo dos personas en la sala, ¿no? Estás tú, Ana Lucía, y está Fausto Andrés Reyes. Y el resto de personas ya decidieron no venir. ¿O será que están en la sala de espera? Sí, sí se ve la pantalla en la sala de espera. Sí, sí se ve la pantalla en la sala de espera. ¿Sí me escuchan? Chicos. Sí, es que se le escucha. Ya, sí, sí. Tú me escuchas, pero el resto de personas sí me oyen, ¿no? ¿Qué pasaba que se demoraban en entrar? ¿Qué les salía? Buenas tardes, Inge. Inge nos salió un mensaje de admisión, algo así. Ajá. ¿Cómo, cómo? Alguien tiene que aceptar. Sí, alguien tiene que aceptar para entrar a la reunión. Ya, en este caso creo que soy yo, ¿no? Sí. Perfecto. Perfecto. Sí, tengo ahorita 12 personas en la sala de espera, 7 asistentes. Ah, son poquitos, ¿no? Los que están, los que han asistido hasta el momento. Admitir a todos. Eso. Sí, porque a raíz de la semana pasada, pues después de leer unas cuantas cosas de los blogs, de ver unas cuantas interacciones en los videos, pues recomendaban que hay que configurar las aulas del Teams de esta forma para que no lo manden sacando uno. Veamos si es que funciona, ¿no? Pero claro, ahora, ¿cómo es esto? No, claro, tengo que admitirles que cuando van llegando a la sala de espera. Lo que sí estaba leyendo, y no es cierto esto que me decían ustedes, de que la primera persona que inicia la reunión es la persona que se transforma en organizador de la misma. Pues de lo que estaba leyendo y enterándome de esta parte no es tan cierto. Así que no tengan, ¿cómo es esto? Recelo, ya hemos decido miedo, o decir, chuta, ya iniciaron la reunión. No quiero iniciar primero, porque si inicio primero me transformo en el organizador de la reunión. No, usted llegue y a ver que tiene la clase, imagino que la puede ver en su calendario del Teams, y ya está, no, 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 no se preocupe por mucho de eso, ¿no? Ya, tengo ya 24 dentro de la sala, ¿verdad? Entiendo que todos me escuchan, entiendo que todos pueden ver la pantalla compartida. Eric, Isaac, haz la prueba, a ver si puedes enviar sacando a alguien, o si me puedes enviar sacando a mí, por favor. Ya, Inge, ya le pruebo. Eso. Veamos, es que todo lo que me pasé leyendo esto va a funcionar. Ya, Inge, no, no hay como, sale, me sale, no, no me sale ninguna opción para eliminar ni nada. Antes supuestamente era igual, ¿no es cierto? Pero ahora, bueno, veamos. Veamos qué sucede. Ya, y sigue llegando personas a la sala de espera. No sé si escuchan ustedes de ping, 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 si le sale en su computadora o solo escucho yo. Sí se escucha. Sí, sí se escucha. Ajá. Cuando usted llega a la sala de espera, ¿qué le dice? ¿Hay alguien que le debe dar acceso? Espere nomás con calma. Sí. En ese caso, dice eso. Indicación. Pues, a ver, entonces, a ver. Voy a dejar que se viene la sala de espera hasta las 4 y 10. Y ahí daré paso a todas las personas de una sola, ¿no? Me contaban los otros paralelos que tengo configurado así, igual en los cursos, de que entran a la sala de espera y como no les dan paso rápido, se empiezan a poner nerviosos. ¿Es verdad eso? Sí, a mí me pasó eso. Yo pensé que no había clase o algo y me salí y entré como 4 veces y le pregunté a una amiga por interno si había clases y me dijo que sí, que tengo que esperar a que te acepten para entrar. Ahora, yo pensé que algo pasaba y iba a apagar la computadora. Sí, o sea, sí, es real en todo lo que me decían, porque me decían, profe, entramos a la clase y como no nos aceptan, nos salimos, nos volvemos a entrar, salimos, nos volvemos a entrar. Y yo digo, no, pues, tranquilidad. Ahora, está funcionando la sala de espera, ya 4 y 10. A ver, admitamos, no hay personas que están en la sala de espera ahora. Y cuando yo les pongo a admitir, ¿qué es lo que les aparece en su pantalla? O sea, ahí sale un mensaje en el que dice que ya se ha notificado al administrador que alguien quiere entrar a la reunión. Entonces, es como que queda en la pantalla de inicio, o sea, la pantalla previa a entrar a la reunión. Pero yo también me queda así como, digo, ¿y ahora qué pasó? Pensé que mi team se había buggeado o algo así. Por eso también me quedé de sorpresa esto. Ok, ok, sí. No, pues, o sea, la verdad, o sea, ya te digo, después de tantas lecturas, ver videos, como lo publiqué en las redes, ¿no es cierto? Esto de que me votaron en mi propia clase y está en la grabación que se subió el teaching Pablo Araujo, etcétera. Me puse a leer muchas cosas y claro, dicen que la mejor forma de hacer es esto, ¿no? De poner todas las configuraciones como estaban ahí publicadas y seguir todo esto y pues habilitar la sala de espera para que nadie se salte de la sala de espera. No es cierto esto de que tú llegas primero y te conviertes en el organizador de la reunión. Eso no, no, no encontré ninguna, ninguna referencia que avale eso, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahí vemos cómo estamos. ¿Qué dice don Lenin Andrés Tobás Ríos? ¿Qué? ¿Qué me cuenta? Buenas tardes, ¿cómo va? Ah, ahorita le envié la, o sea, captura al WhatsApp de cómo vemos nosotros lo de la sala de espera. Entonces, y cuando usted ya nos acepta ya directo aparecemos en la clase. Ah, interesante. La cámara está apagada. Hemos notificado a las personas de la reunión que está esperando ya. Y acá dice, we have let people in the meeting know that you're waiting. Ok. Vale, muy bien. Creo que solo puede aceptar usted. Sí, sí, porque se entiende que yo soy el organizador de la, de la reunión, ¿no? Y solo el organizador puede como abrir la puerta, ¿no? Ah, no sé si les pase esto en otras materias, pero bueno, de aquí, paciencia, ¿no? Usted llega a la clase, llega a la hora que usted quiera. ¿Qué sé yo? Dos minutos antes de las cuatro, diez minutos antes de las cuatro, y ya. Les daré paso cuando yo, cuando yo empiece la reunión, ¿no? Lo que sí, tomaremos la misma acción que he tomado de los otros paralelos. Es decir, apenas yo me, me, me loguee, que siempre es uno, dos o tres minutos pasadito el inicio, ¿no es cierto? O a veces puntuales, o doy acceso a todas las personas que estén ahí en la sala de espera, ¿no? Luego dejo pasar diez minutos para que se vuelva a llenar la sala de espera de personas, porque si no tienes que ir haciendo un clic por cada uno, cuando tienes una opción de que pone admitir a todos. Entonces, dejo que se vaya llenando otra vez la sala de espera hasta los diez minutos de iniciada la clase, ¿verdad? Y ahí ya doy paso. Y de ahí es un tema, ¿por qué? Porque como estoy presentando información, les estoy hablando a través del sistema, ¿verdad? No puedo estar pendiente de quién está o no, o quién está o quién no está en la sala de espera. Entonces, ahí sí ya les daré paso, pues, apenas pueda ir viendo la información del Teams. No se pongan nerviosos, por favor, no crean que se les está bulleando o que el team se dañó. Si no, son las configuraciones para tratar de evitar que me manden sacando otra vez. ¿Qué dice don Eric Javier? Inge, ya a su vez no podría poner a uno, a nuestro presidente de la clase como igual organizador, y él se encargue de aceptarnos, porque yo creo que es un poco molesto para usted parar la clase, revisar si hay más personas, aceptar y que entren. En cambio, usted, si ya está en su clase, pues la continúa, todo bien, y nuestro presidente se encargaría de que si revisa que alguien apenas aparezca, pues dejarle entrar, porque sería tiempo y información perdida. Para quien no logró loguearse hasta 4 y 10, que sería como la primera etapa para que entren las personas que están en espera. Sí, no, mínimo. Carlita Alexandra Flores, dígame. O sea, sí, algo similar le iba a comentar a lo que dijo Eric, porque, por ejemplo, no sé si es a mí, pero, por ejemplo, mi montaña llueve y comienza a fallar el internet, entonces solito se sale de la reunión. Entonces, para volver a ingresar me va a poder volver a pedir que me acepten. Entonces, yo también quería saber como que si alguien puede, o sea, si el presidente puede estar ahí, porque póngase en media clase y usted ya no me acepta, entonces va a fallar. Entonces, eso es. Me parece, me parece una súper buena idea. ¿Quién es el líder de este curso? O líder, o presidente, o caudillo, como le quieran llamar, de metodología. ¿Quién es la metodología, Inge? ¿Quién? Ah, vos, Lenin Andrés. Entonces, verás, hagamos lo siguiente. Álzame la manito, Lenin Andrés, y te voy a dar facultades de moderador. Entonces, si ya vos que tienes las facultades de moderador, te convierto en moderador, porque eso también vi, no hay como tener dos organizadores en la reunión. Entonces, Lenin, ya debes ver ahí lo que empieza a sonar. Justo ya acepté a las que estaban ahí en espera, Inge. Pues hagamos una cosa, Lenin. Con vos tratemos de conectarnos primeros, ¿de acuerdo? Entonces, apenas yo empiece esta sesión, te busco ahí, o entras y ya me levantas de una sola la mano, ¿verdad? Y ya te doy a ti la opción de moderador. Y ya, dale, vos empiezas a aceptar a la gente en la sala de espera y encárgate vos del ruidito, del sonidito, y estate pendiente de los que llegan, los que se van, los que se fueron, los que se desconectan, y bueno, etcétera. A ver, ahorita estás regresando a alguien más. No hay problema, entonces ahí ya apenas entras y le alzas la mano. Eso, apenas entras, Lenin, Andrés, alzas la mano y ya está. Te convierte en moderador de la reunión y vos incluso puedes silenciarnos a todos. A veces que puedes quitarnos el audio a todos, que no... Junto a participantes hay tres puntitos. A ver. Impedir de que las personas... No permitir que los asistentes reactiven el audio, por ejemplo. Dale un clic ahí. Sí, sí puedo bloquear eso también. Y desbloquear a su vez. Y ahí sí, ya no habla nadie y están... Ya, perfecto. ¿Qué más tienes? ¿Administrar permisos? ¿Qué es esto de administrar permisos? Ah, bueno, eso ya te lleva a... No modificarás, por favor, Lenin, las configuraciones de la reunión. Hay administrar permisos. Descargar... Ah, mira, descargar lista de asistencia. También te debe dar a ti la opción. Y claro, silenciar a todos. Y no permitir que los... Ya, bueno, perfecto. Ya, bien. A ver. Parte número uno. Revisión de los pósters. ¿Quién quiere compartirnos? ¿Cómo le fue en el póster que me cargaron? ¿Alguien que quiera dar... Mostrar, enseñar? Mire, profe, ¿qué opina? ¿Será de hacerlo? ¿Qué sé yo? ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Alguien que quiera compartir la experiencia? ¿Alguien que quiera decir... Mire, profe, mi póster, ¿qué opina? ¿Le gusta o no le gusta? ¿Le cambio o no le cambio? ¿Está bien? Yo qué sé. Háblale mío, Inge. A ver. A ver, dale, Lenin. Ya vos ya eres moderador. Puedes compartir la pantalla. Igual ya puedes... Cuando las personas levanten la mano, ya les das dos el paso para que... Para que puedan presentar. Si es que alguien quiere hacerlo. A ver, ya. Dale vos. Comparte la pantalla. A ver, veamos. De qué... De qué... Ya le voy a abrir. A ver, ahorita. ¿Ya? Ya, aquí está. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está lo grande esto? Ah, eso. Ahí. Uso del lecho en la biotecnología. A ver, ¿qué dice el lecho? Ya. Sellos. Perfecto. Facultad de Ingeniería. La Tobar. Arroba. Ah. Ah, ya. Perfecto. Y Lenin. Tobar. Ah, bien. Hotmail. Analizar la capacidad de las cepas de la planta, tipo lecho a sol, ya como medio para mejorar la calidad medioambiental por su capacidad de fitoremediación de aguas residuales, base de biocombustibles. Ah, bueno. ¿Qué más tienes? ¿Tienes solo un dibujo, Lenin? Ni de ahí, solo palabras. No es lo que más es que, o sea, por ejemplo, en las tesis, en las tesis, en los papers y eso, no, en sí no había muchos dibujos y nomás había gráficos de cómo bajaban, por ejemplo, los metales y así. Tenían gráficos de ANOVA y así, pero como en sí había muchos documentos con diferentes análisis, con concentraciones diferentes y todo, a mi criterio fue que si es que le ponía uno, no abarcaba todos los que decía, los que puse en el paper que hice, en el documento que hice. ¿No? Y eso, o sea, fue casi en todo, porque si decía para petróleos o para hidrocarburos, unos tenían que tener concentraciones o del 1% u otros que tenían del 20%, entonces no, yo no encontré la forma de hacerle como algo general para todos. La verdad es que, ¿sabes qué fue lo que me llamó la atención? Me gustó del póster que pones, Lenin, el código QR para escanear y acceder al documento completo, súper pleno, ¿ah? Ahorita, ahora lo estoy viendo aquí en el teléfono, mira, ahí está tu documento completito, me pareció súper bien, ahora que estamos en esto de la virtualidad, poder incluir un código QR y que alguien ingrese directamente a tu documento, bien, me parece chévere, y este es el documento que enviaste a la revista, ¿no? Sí, ese es el documento final. Ya, ya, perfecto, a ver, ¿qué más tienes hacia abajo, Lenin? Déjame ver. No, este es todo el póster. Ahí está todo ya. Sí. Se termina lo más resumido posible. Ya. Pues, no sé, mi recomendación sería que le hagas más grande el dibujo central, Lenin. Eso que se vea en el hecho, hazle como que ocupe más espacio en el centro de la lámina, ponle las palabras más claves alrededor, ¿no es cierto? O para darle más real, porque si no tengo que estar leyendo y digo, a ver, pero capaz que en el gráfico, si aumento yo la potencia gráfica, me da un mejor, o qué sé yo, imagínate, te podrías diagramar un helecho como tal, una hoja de helecho grande que atravese de forma diagonal tu póster, y que de cada una de las ramitas del helecho como que van saliendo las, el objetivo, algo de la introducción, qué sé yo, la introducción podría ser como la base en la que está esta ramita del helecho, y va saliendo de ahí como que cada hojita te va contando cosas, ¿no? Ya. Eso, o sea, no sé, como para darle mayor impacto visual. Sí, pero me gusta bien la combinación de colores, está interesante, no es, no es un golpe, ¿no es cierto? ¿Qué tamaño de letra utilizaste? Está como entre 35, por ahí, o sea, un poco más, un poco menos, dependiendo de las partes. En la vida real, ¿qué tamaño podría, qué tamaño tendría este póster? Está en tamaño A1, o sea, de lo que le configuré la lámina de PowerPoint, estaba en tamaño A1. Ya, ok, ok. Ya, está bien. Vale. Ahí, ahí, hay que hacerle una, hay que hacerle una prueba de publicación en el, en el Twitter, ¿ya tienes Twitter, Lenin Andrés? Sí, 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 ya lo tengo ahí. Ya, verán, según lo que estaba leyendo, dicen las imágenes que de mil por mil pixeles son las imágenes que mejor se ven en el Twitter, ¿sí? Yo qué sé, yo qué sé, le pusiera más resaltado esto del código QR, algo que se vea como más grande del código QR, cosa que las personas que les interese, ya te, ya escanean y vayan el documento, que me parece bien, o que escaneen y vayan a tu hoja de vida, si tienes una hoja de vida online, o alguno de tus perfiles de, de las redes. Porque de pronto pensaba hacerle, o sea, el código QR donde tenga una carpeta de OneDrive con los, o sea, todos los papers de referencia y todo eso, pero no sabía qué tan bueno sea ponerle un paper a una carpeta. No lo sé, me gustó que, o sea, me gustó la idea original, ya te digo, de enviarle a la persona a ver el documento principal de tu investigación. Eso me gustó, me sonó bien, porque digo, ah, me interesa este trabajo, pues entonces leo más, ¿no es cierto? Me llama la atención el trabajito, pues voy a leer más. Eso, eso me gustó bastante, te soy sincero. Es por eso que, ya te digo, bájale, si puedes bajarle un poco más el número de letras de palabras de tu póster y ponerle más figura, ya te digo, la idea sería una hoja de lecho central ahí, ¿verdad? Que es, pero solo la silueta de la hoja del lecho, y que de cada una de las hojitas vayan saliendo como las ideas principales. Y quien quiera leer más y se quiera enterar más, pues está súper bien que le dé un, que le dé, que escanee el código QR y ya vaya al PDF, ¿no? Bien, muchas gracias. Ya, muy bien, te felicito, Lenín Andrés. Este, ¿qué programa es? Se llama qrco.d. ¿Dónde subiste, Lenín? He estado, he estado silenciado. Es una página web que alguna vez, igual, porque había un código, se me entró la curiosidad de cómo crear esos códigos, porque era un código para un mapa de Google. Ya. Y puse en Google crear código QR, y la primera página que me salió fue para eso. Entonces, ahí lo que le daba la opción era para que vaya a un PDF, que se abra una imagen, o un mapa. O sea, había algunas opciones en esa página web. Sí, suena interesante. Me suena interesante. Sí. ¿Qué más te iba a decir? Hay que tener cuidado, esperemos de que nadie te copie el artículo y lo quiera publicar por su lado, ¿no? Ya lo enviaste a la revista, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo que, bueno, en sí mi revista decía que, si es que se llegara a publicar, la revista, o sea, tendrían ellos los, como decir, el derecho de autor, y yo me quedo con la propiedad intelectual o algo así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso es normal, verás. El derecho de autor es irrenunciable. Es decir, nunca te van a quitar el derecho de autor, pero sí se van a reservar los derechos de distribución y esas cosas, ¿no? Y eso es lo normal. Totalmente lo normal. Nunca vas a perder tú el derecho de autor ni de atribución de tus obras, ¿no? Pero cuando se cede el copyright, pues las revistas son las que le ponen un precio a ese artículo y todo lo demás, ¿no? Pero ya te digo, el derecho de autor nunca lo vas a perder. Sí, pero tampoco no he tenido ninguna respuesta todavía desde que rompí. Listo. Gracias, Lenin Andrés. ¿Alguien más que quiera enseñarme su póster, por favor? Levanta la manito. Alguien que piense que tiene el mejor póster de todos. Si es que hay veces que alguien levanta la mano, Lenin, ya le haces moderador y tantas cosas. Si no, pero estoy seguro que si les dijera, ah, por 20 puntos a los trabajos individuales, ¿quién quiere presentar? Estarían toditos alzando la mano. Si les puedo dar permiso a Damián ahorita. Dale, a ver, ¿qué dice don Damián? ¿Cómo está la vida en Cuenca, Damián? ¿O sigues en Cuenca o ya regresaste a Quito? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sigo en Cuenca. De hecho, le quería decir algo de la vinculación. Sí, ¿cuál es la reunión? Tengo algo muy importante que decirle. Me conseguí un contacto, así que puede difundir masivamente. Buenísimo. Bueno, le comparte. Dale, dale, comparte, comparte. Genial, está súper genial. Estoy acabando de revisar los documentos, chicos. Eso sí, bueno, ya se los iré en la reunión. Ah, mira. Supercritical destruction process of fitocannabinoid. Ah, qué interesante, mira tú. ¿Ese es todo tu póster? No, así es el póster. Ah, ya. A ver, don José Damián. ¿Cómo es esto? La afiliación, cámbiale un poquito y falta la dirección de la universidad y falta tu correo electrónico. Ya, ya, ya le voy a cambiar. Listo. A ver, ¿qué más? Chuta, muchas letras, loco. De lo que estoy viendo están bastantes letras. Bájale las letras. Cannabinoid. O sea, yo creo que en Twitter sí se ve clarito esto. Pero bueno, puedo bajarle igual. Sí, es que te digo, puedes optar también por la idea de colocar un código QR para que la gente lo escanee y le envíes al artículo. No puede ser. O algún video, alguna cosa. Pero está bonito. Ah, me gusta. Me gusta el fondo blanco. Por ejemplo, yo resaltara más las moléculas o el proceso de la extracción supercrítica. Por ejemplo, te lo digo, me suena mejor. Ah, ya. Entonces voy a reducirle las letras porque según yo esto era lo esencial. Ah, lo esencial para leerlo, ¿no? Pero acuérdate que el póster lo que tiene que hacer es primero llamarnos la atención. Y claro, a mí me llama súper la atención la hoja del cannabis. Sí, es decir, puedes pensar, fíjate, un diseño similar al que le estaba sugiriendo al amigo Lenin Andrés. Entonces, en cada una de las puntas de la hoja del cannabis que tienes, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, no es cierto, más ocho puntallito, podrías ponerle en el centro a toda la hoja del cannabis y en cada una de las hojas ir colocando ocho ideas principales de tu póster. Qué sé yo, colocando las moléculas colgadas como si fueran bombillos, yo no sé, alguna cosa. Porque esa fue la primera impresión que a mí me dio. Dije, ah, chuta, qué pleno. Este va a hablar de marihuana. Entonces, genial. Y claro, la vista se me fue de una sola a la hoja, ¿no? Que es lo atractivo. Sí, o sea, la verdad es que esto podría quitar este de carbon dioxide porque es más labia este. Lo que importa es lo que de arriba y esto. Sí, correcto. Ya te digo, y que se vean las moléculas. A ver, pero tiene este THC ahí. Este THC, ¿no? Este THC y este CBD. Eso sí tendrías que dejarle clarito la diferencia, ¿no? Cosa que las personas que vean tu póster de una sola digan, ah, ya, ya sé dónde está la diferencia entre CBD y THC, ¿no? Sí, sí, porque aquí hablo de que son los principales. Claro, el THC es clarito, ¿no? Son los ciclos con el oxígeno abajo, claro. El CBD, claro, ya está roto el ciclo. Súper interesante, ¿ve? Sí, súper, súper pleno, me gusta. Déjame ver las referencias, ¿cómo están ubicadas? Puse las principales de donde me bajé este gráfico, de donde me bajé las moléculas también. Chévere. Sí sabías que un profesor de la facultad está súper metido también en proyectos del CBD, ¿no? Ah, sí, el Hugo. Sí, el Hugo. Sería bueno, no sé, como sugerencia. Pero, claro, sí, o sea, ya, ojalá algún día hable con él, porque no, nunca ha sido mi profe. El próximo semestre creo que va a ser mi profe. Chévere, pero está súper pleno, me parece súper, súper pleno, te felicito, me gusta. Y te digo, a mí me gusta el blanco puro que está al final. Fíjate, en el encabezonado, eso sí dale mayor relevancia a la dirección de la facultad. Y primero es la facultad, ¿no? Chemical Engineering Faculty, luego Universidad Central del Ecuador y la dirección, ¿no? Ya, ok. Sí, chévere. Bien está, te felicito. Ya, bueno. Y ya te digo, la idea de Lenin de ponerle un código QR para que le lleves a las personas que ven tu póster a otro sitio, me suena bien. Otra de las estrategias que pueden tener para la tuiteada de la próxima semana, chicos, es hacer un hilo. Un hilo de tweets en la cual el primer tweet, ¿no es cierto?, mandan el póster. Y como son 240 caracteres, capaz que les hace falta para ir colocando ideas. Y vayan poniendo ideas de lo que salió de su investigación que sean como novedosas para la gente. Decir, ah, mira, qué interesante. En el caso del helecho o en el caso del CBD, un tweet para presentando, un tweet para THC, un tweet para CBD. Y un tweet para, o sea, en el mismo hilo, ¿no? Si saben lo que es hacer un hilo de Twitter. O les estoy hablando en chino. Sí. El José Damián, sí. El resto, todos saben cómo hacer un hilo de Twitter. Claro. No. No. Un hilo de Twitter. No. Ok. El hilo de Twitter lo vas construyendo cuando te respondes a tu mismo mensaje. ¿Sí? O sea, tú pones tu primer tweet, ¿verdad? Déjame ver si es que les comparto esto. Yo no soy tan bueno para los hilos, porque para eso sí necesitas tener una labia súper chévere. Pero alguna vez me hice un hilo yo, y ya te digo, te respondes a tu propio, a tu propio tweet. Twitter. Déjame ver si es que encontramos el hilo que hice alguna vez. Sí, porque no hago muchos hilos, pero básicamente es eso. Te vas respondiendo a tu propio mensaje, ¿no? Vamos a ver. ¿Dónde está este hilo de Twitter? Usted debe estar bien abajo. Bueno, pero es eso, es responderte a tu propio tweet. Tú escribes un tweet y te respondes. Tú escribes un tweet y te respondes, y eso es crear un hilo de Twitter. Eso significa que las personas que interactúen con tu contenido, si te retuitean uno de tus tweets, están retuiteando todo el hilo, ¿no? O sea, están enviando todo el hilo a sus seguidores. Déjame ver. ¿Alguien más quería presentar? Mientras yo encuentro esto, que no, pues ya va a estar difícil, porque esto lo puse el año pasado. ¿Dónde está el hilo de tweet? Aquí está. Mira, este es del hilo. ¿Se ves que se van uniendo los tweets? Se van uniendo los tweets con este hilito. Entonces, claro, lo que hice yo es coger el... Cité el tweet, o sea, tomé el video de esto, y me respondí a mí mismo. Y al responderme a mí mismo, o sea, al darle clic en esta como globito, agregas un tweet más. Agregas un tweet más, agregas un tweet más. Entonces, claro, puedes ir viendo cómo vas teniendo distintas interacciones en tu tweet, ¿no? Y al final, fíjate, te pregunta, ¿no? ¿Quiere agregar otro tweet? O sea, si es que quieres hacerle cada vez más largo a los hilos, ¿de acuerdo? Hay un tuitero que es muy bueno, que es especializado en hacer hilos. Ay, ¿cómo se llama este hombre? Yo sí decido, pero ahorita es súper bueno el hombre para hacer hilos. Y vas proporcionando contenido que sea relevante en cada uno de tus... De los tweets que vas poniendo, ¿no? Entonces, el primer tweet que escribes es un tweet de enganche, llamémoslo así. Porque es el primer tweet que ven las personas. Y qué sé yo, tomo el ejemplo del José Damián, ¿no es cierto? Por ser el último que se presentó. Es decir, ¿será que el CBD me pone a volar? Entérate, ¿o qué realmente es de ese... Quiero romper los mitos al respecto de la marihuana medicinal. Aquí está mi póster, sígueme, y aquí está el hilo. Te lo cuento en este hilo, qué sé yo, ¿no es cierto? O, ¿sabías que un helecho puede servir para la remediación ambiental? Te lo cuento en este hilo, pa y prum. Vas poniendo el póster y vas poniendo la información en cada uno de los hilos de tweet. Ya. ¿Alguien más estaba levantando la mano o era mi impresión? No, yo no vi nadie más al centro. Ahí más, ya le pongo ahí más. A ver, ¿qué dice el David Augusto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ahí está. A ver, estudio de B12 para el consumo humano. ¿No puede entrar eso en la misma línea, David Augusto? Sí, lo intenté, pero no me... No me importa. Hazle más chiquita la letra, pues. Porque una palabra... Una palabra... Ahí. No exageremos. Bueno, ya está bien. Facultad de Ingeniería y Química, Universidad Central, Quito, Ecuador. Faltan los mails. Ve, la afiliación, falta el mail. ¿A dónde te lo van a escribir, David Aymar? Ya, ya le cambio. Eso no me voy a acordar. Falta el mail. Ya, pero eso sí puede ir en una línea aparte, ¿no? Ahí sí, después de Quito, Ecuador, enter y ponle autor correspondiente. Y ahí pones los mails. Claro, ya le corrigo eso. Ya, a ver, ¿qué más tienes? Tienes moléculas... Ya, tienes la ruta de la B12, me imagino que es esa, ¿no? Claro. Ya, pero oye, fue letras, David Aymar. Demasiadas letras, loco. Debajo vas, entonces, ya. Sí, sí, sí. Más gráficos. ¿Qué es esa molécula que tienes ahí que dice...? Cianocobalamina. Este le hice yo mismo con un programa que encontré en internet. Gracias, gracias. ¿Aló? Sí, te escucho. Ah, sí, es que no me escuché el último que me dijo. No, es que no, perdí, perdí. ¿Por qué le ponen a la cianocobalamina? Ah, la cianocobalamina básicamente es la... es la... es la sintética de la... de los análogos de la B12. Ya. Entonces, más o menos lo que la idea es que se explica que en naturaleza se encuentran varios tipos de B12, pero muy pocos solamente pueden absorber el ser humano. Porque recuerda que... Ingeniero, la escucho. ¿Tienes la dieta abierta abierta? Porque me escucho... Eso, ahí. Bueno, veamos, bueno, si me escuchas me lo dirás, si no... Te decía... Recuerda de que la... Recuerden todos, porque no solo es para el David Aymar esto. Recuerden que el póster es la presentación de la información de tu investigación. ¿Sí? Cuando se hace formalmente una exposición de pósters, tú estás parado junto a tus pósters de los stands que te dan los congresos. ¿Cómo vamos a hacer la presentación del póster virtual? ¿De acuerdo? Entonces, podrías traspasar una buena parte del texto que está dentro del póster que me estás presentando, en el caso de David Aymar, a los textos que vas a colocar en los tuits. Entonces, dejando el póster principal con la información súper básica, la más relevante, la que más puede llamar la atención de las personas. No sé, se me ocurre la molécula, por ejemplo. O con toda la figura 1, esto de la ruta de ahí, de la B12, ¿verdad? Podría ser. Y todo el texto que quieres poner ahí en tu póster, ¿verdad? Lo puedes trasladar a tus hilos de Twitter. ¿Sí? Lo puedes trasladar a tus hilos de Twitter. Recuerda que cuando sales por Twitter, siempre el primer tuit es muy importante. Es decir, invéntate una pregunta que les llame la atención, ¿no es cierto? Que te llame la atención de la... O sea, que las personas que lean tu tuit, llamen la atención y digan, ¡Oh, guau, qué interesante esto! Y pa, ya se enganchen y ya lean, te den RT, puedas conseguir más seguidores, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces ya te digo, David, bájale la cantidad de letras, dólares más grandes del tamaño. Resalta más de información, súper importante. Piensen qué es lo que buscan, que las personas que vean sus pósters se queden con esa idea, ¿no es cierto? Piensen en eso. Y listo, apoyen el texto en el tuit. Esos 240 caracteres del tuit, saquen el aire. Siempre es interesante empezar los hilos de los tuits con cómo es esto, con una pregunta así interesante para el público y después ya les vas metiendo el contenido. Ya. Gracias, David Augusto. Luego, ¿alguien más? ¿Alguna chica? Porque solo los chicos han presentado. ¿Alguna? Naomi Polet. Heidi Natalia, gracias. Tengo una preguntita. Dígame, soy todo ellos. Yo tenía una duda acerca de cuando las imágenes se obtienen de bancos de imágenes, por ejemplo, que están asociadas a Creative Commons. Mi pregunta es, ¿estas imágenes tengo que yo citarlas? Porque encontré una parte en que debo citar por derechos del autor. Pero mi pregunta. Verás, las Creative Commons, siempre puedes, o sea, si tú utilizas una imagen de Creative Commons, tienes que seleccionar la fuente de donde salió esa imagen. Eso es de ley, siempre. Es decir, utiliza esta imagen, está protegida por una Creative Commons, es suficiente que tú digas como una referencia de bibliografía, ¿no es cierto? Imagen tomada del documento tal. Y ya está. Tienes que mencionar la fuente, eso sí. Todas las Creative Commons, todas. Te piden. Tengo que mencionarlas. Y tengo que mencionarlas debajo de cada imagen. No necesariamente. Podrías colocarle la imagen y un asterisquito en una esquinita y ya colocas la referencia abajo en referencias. Creo que esa era mi pregunta. Y algo había dicho usted, Inge, sobre la extensión. ¿Qué tan largo puede ser el poste? ¿Qué tan largo puede ser el poste? Me dices las dimensiones del papel. No, de la imagen, por ejemplo, ¿le puedo indicar? Sí, sí, claro, adelante. Ya. Ya, Inge, pero... Inge, ahí me entró una duda. Por ejemplo, del hecho que yo usé, es una imagen de Google que tenía Creative Commons. Eso también le citó. Sí. Claro. Por supuesto, don Lenin. La imagen que utilizaste tiene Creative Commons. Tienes que ponerle abajo, ¿no es cierto? La referencia de Creative Commons. En eso te ayuda en Mendeley, que ya saben cómo utilizar Mendeley. Gracias. Y esto es como para presentar. Ya, gracias. Aquí está Inge, este es mi poste. Ahorita ya con lo que les dijo a los compañeros, tendría que incluir lo de la dirección. Sí. Lo de los nombres. No, de lo de los correos. Y reducir, creo, la letra, ¿no es cierto? Me gusta. Fíjate que la primera impresión que tuve de tu póster, Naomi Polet, me gustó. Porque tiene colores muy vivos, ¿no? Veo la bandera del país. Pero a ver, déjame ver qué más tienes abajo. Ya, ya le bajo. Aquí hablo un poquito sobre cómo se formaron las danzas, cómo se presenció eso a través de la cultura. Y aquí empiezo a hablar de las tres regiones, principalmente. Entonces, esto era mi pregunta. Porque yo tengo aquí imágenes, pero me abarcan demasiado espacio la referencia. De dónde yo la saqué, por ejemplo. Todo esto es. Ah, es que fíjate, es sacada de Flickr. Ajá. Si es que la imagen es sacada de Flickr, es suficiente que menciones el nombre del autor de la imagen de Flickr. Y decir, tomada de Flickr, autor tal. Y ya está. Ah, solo eso. Ya. Porque no sabía cómo hacer y busqué en internet y me decía que debía ser así. Exacto. Y ya les voy a enseñar algo, si es que alguien más ha sacado imágenes de Flickr. ¿Sí? Ya. Y, por ejemplo, estas dos imágenes que están aquí entre, dice, les puse para dar una referencia de la sierra y de la costa. Estas imágenes son mías. Entonces, eso... Nada. ¿Está bien si las dejo ahí? Sí. Como son tus imágenes, pues ya está. Ya. Y aquí le puse de las que nombro en el documento, las referencias bibliográficas. ¿Cuántas? Ya, sí. Pero, ¿cuántas páginas tienes tu poste? Era una sola, ¿no? Una sola, ajá. Entonces, por eso era mi pregunta si es que la extensión, porque, por ejemplo, si yo le hago más pequeñito, es, o sea, y se ve muy grande. Entonces, mi pregunta era si es que debo reducir quizás este recuadro que, por ejemplo, dice el naranjita, tres culturas. Sí, no, no, está súper grande. No, mi poleta. Redúcele. Así, porque, uy, está muy, 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 muy largo. Eso sí está largo, largo, largo. Piensa más o menos del tamaño un acero, puede ser, o de un metro de largo por noventa centímetros de ancho. Más o menos así se lo estás diseñando en PowerPoint. Ya, Inge, ya voy a ver. No, no, dice en PowerPoint. Ya, Inge. Ya, gracias. Inge, entonces me puede repetir, era, ¿cómo debía poner tomado de y el nombre de la persona que tomó la foto? Sí, exactamente. Te lo voy a enseñar, fíjate, permíteme compartir pantalla y esto para todos. Sí, correcto, sí, porque seguro que ustedes, ¿cómo es esto? No eres la única persona que ha tomado, ¿cómo es esto? Una imagen de Flickr, fíjate. Por ejemplo, una de mis aficiones es de la fotografía. Recuerdo que tomé esta fotografía de la, cuando recién inauguraron la pileta en la universidad, la coloqué en mi cuenta de Flickr y ahora es parte de la Wikipedia. Fíjate, es de Wikicommons, es parte de la Wikipedia y fíjate cómo mencionan. Fíjate cómo mencionan. Autor, Pablo Araujo, ¿no es cierto? La descripción que esto es tomado tal cual de mi Flickr, ¿verdad? Y fíjate, autor tal, Pablo Araujo, que claro, le ponen aquí Barcelona porque estaba yo en esos años en Barcelona, ¿no? Entonces, así es como se mencionan las fotos que tú sacas de Flickr, ¿no? Sí, y claro, fíjate, le di un clic a mi nombre y pues lo que hacen es llevarme hacia mi perfil de Flickr, ¿no? Sí, que aquí tengo varias fotografías. Uno de mis hobbies son las fotos, ¿no? Por ejemplo, otra de las fotos que tengo, que tomaron de mi Flickr, que yo todo publico con Creative Commons, es esta foto de Polaria, fíjate. Esta foto de Polaria, ay, pero está en Pinterest. Sí, pero aquí me mencionaban, déjame ver dónde me mencionaban. Más información, capaz que está aquí. Y mira, la foto de Polaria es por Pablo Araujo y de Flickr. Y tienes que nombrar básicamente el nombre del autor y decir que está la foto de Flickr, ¿no? Sí, la mayoría de autores publicamos con eso, ¿no? Aquí también veo, esto es espectacular realmente, chicos, cómo funciona lo del Creative Commons. Y yo me sorprendí porque, fíjate, muchas de las fotos que fui, que he colgado yo, ya forman parte de páginas web, que las visitan. Veamos qué fotos sacaron de aquí de las mías. Esto es Cayambe. El Antizana, claro, mira, esta es la foto. Sí, esta es la foto publicada en mi portal de Flickr y fíjate cómo le mencionan, ¿no? Antizana, portal, persona, guión Flickr. Y eso es todo. ¿De acuerdo? Eso es lo que les cuento. Bien. Entonces, sí, otra cosa. Vamos a ver. Aidy, Natalia Aguiara. Sí, Inge, buenas tardes. Le voy a enseñar el póster para ver. Claro, adelante. Ya, ¿dónde está el jefe de esto? Ahí está el Emin Andrés. Gracias. Ah, qué interesante. Mira, me gusta el color. Me gusta el color. Me llamó la atención el color. Prevención y tratamiento para los problemas relevantes de la piel. Cáncer. Ah, me la está mal. Me, arrugas. Ya. La teleguía. Universidad Central de la Facultad. Te falta la dirección de la facultad, ¿no? Y el mail es después. Va tu nombre. Luego, primero es la facultad. Luego, la universidad. Es facultad de Ingeniería Química. Universidad Central del Ecuador, dirección, Ritter, Signúmero y Bolivia, el código postal 170521, Quito, Ecuador. Y después van tus correos electrónicos como autora correspondiente. Y no te olvides colocar el correo electrónico de la universidad y el de la facultad. Ya. Entonces ya le agrego eso, sí. Bien. Me gusta el color. ¿Tiene que ver esto con el ciclo de la mujer? O sea, cuando yo busqué justamente imágenes, o sea, para hacer en detalle el póster, me salía mucho de la niacidamida con el cuidado de la piel, con lo que justamente yo topo, ¿no? Entonces, el cuidado de la piel siempre se refleja con ese color rosado, siempre. Entonces, por eso decidí ponerle así el fondo, entonces, la gama de colores. Te digo, me gusta mucho el color, me gustó bastante el color del póster. Yo le diera más, más relevancia a esa imagen que tienes de círculos, como un ciclo. Y la chica. Ya. Y en cuestión del texto, entonces, no sé si le reduciría, porque trate de reducirle, porque lo mío como es casi informativo. Entonces, no sé si estaría bien. Está full, es mucho texto, como les decía antes, pueden apoyarse en los tuits. Como puedes hacer un hilo de tuit, puedes hacer un tuit con cada una de las dosis recomendadas dentro de tu hilo. Y con eso te alivias de esa parte del texto, cosa que en el póster le dejas, le dejas lo más esencial, ¿no? Ya, listo. Chévere, me gusta. Y ahí, gracias. De nada. Luego teníamos a Brenda Nicole Reyes. A ver, Brenda Nicole. No, a Paula. Ah, Paula, Paula, Paula. Paula Alejandro, es verdad. Buenas tardes, Inge, ya le comparto. Ya se puede ver, Inge. Se puede ver tu escritorio de color azul. Ay, qué interesante esto, mira tú. Efecto negativo de Instagram en la salud mental de los adolescentes. Guau. Ya. Me gusta el encabezonado, ¿sí? Veo que está como en cierta proporción chiquita el sello de la universidad y el de la facultad. Yo les colocaría eso primerito, Paula Alejandro. Ya. O sea, como en la parte superior, ¿no? Como darle el marco. Es decir, esto es de la universidad central y tanto, y después le bajaría eso del efecto del Instagram. Qué bonito, ¿ah? Ya. O sea, entonces todo lo de, perdón, todo lo de universidad y facultad le pongo arriba, o solo los sellos. Ay, mírale cómo te queda mejor, la verdad, mírale cómo te queda mejor. Pero ya lo que sí llama la atención de una sola es el título. O sea, tú ves el título y dices, guau, que a ver, qué efecto negativo está esto aquí. Está genial. O sea, te juro, o sea, el título llama muchísimo la atención porque él es Instagram y después ya te centras en la salud mental, entonces ya el título lo dices bien. Ya. Y por eso mismo dije como que esto más grande. ¿Qué es eso de la...? ¿Qué quieres decir con el mapamundi, Paula? Ah, es que aquí en introducción pongo que se usa para la comunicación de diferentes puntos y así. Sí, aquí están. Personas de todo el mundo comparten fotos de su diario Vivi. Ya, ya, ya. Y, a ver, pero lo más interesante es lo que está abajo, por lo que veo, ¿no? Es una plataforma que tiene más de 600 millones activos diarios. Guau. 71%. Por ejemplo, este dato está súper interesante, ¿no? Ese dato del 71%, esos datos están súper plenos. ¿Qué conclusiones sacaste de tu trabajo? Aquí abajo están. ¿Ves? Las conclusiones son las más relevantes, pues yo pensaría, ¿no? Entonces, esa les subo. Yo pensaría... O sea, les daría más relevancia, Paula. Paula Alejandra. Les daría más relevancia porque, claro, saber de que es una red social grande, sí, que el 71% de las personas que están ahí, chévere. O sea, me parece espectacular. Pero, ¿qué conclusiones sacaste de tu investigación? Eso me suena más relevante, ¿no? Yo pensé que las conclusiones eran eso del narcisismo, los filtros, la ansiedad. ¿Pero qué es eso? Son los resultados. Son los efectos negativos. ¿Y a medidos? Sí, o sea, como que los que más han encontrado. Qué interesante. Qué interesante, qué interesante. Entonces, eso resalta un poquito más. Y se resalta, ya te digo, con imágenes y un poquito menos de texto. Ya, 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 Inge. Pero bien, me gustó porque, ya te digo, me llamó la atención. Me llamó la atención al verle de una sola y dije, oh, qué pleno. Esto sí me lo quisiera leer. Ya, gracias, Inge. Bien, gracias. Ahora sí, aquí le toca a Brenda Nicole. Yo tenía una pregunta acerca más o menos de lo que tenía Noemi, porque yo igual tengo súper largo, pero quería saber si, por ejemplo, me podía servir tal vez para ponerle como hilos, pero hilos por imágenes. A ver, déjame ver. Puede ser que sí, pero déjame ver. Porque eso sería hacer varios postres. En tal caso, este es solo uno con la información general y después de los hilos vas poniendo las imágenes que no pusiste ahora. Puede ser eso, una buena idea. Ay, qué tierno ese perro. Es mascota, es tu mascota. Sí, es muy tierno. Es recombinante la medicina. Wow, qué interesante esto. Y ahora que hay tanto esto de las vacunas del recombinante y tanta cosa, bien. Ajá. A ver, vamos a ver. Le veo súper formal, ¿no? Con el color negro ahí. O sea, le veo súper, súper, súper chévere. A ver, vamos a ver. Brenda Viconday, facultad. Correcto. Ciudad de la Universitaria, Quito, Ecuador. Autor correspondiente. Bien. Y de ahí, si quieres, puedes ponerle un slash y tu dirección de correo personal, ¿no? Bien. A ver, tecnología. Esa es la introducción, ¿verdad? Ajá. Ajá. Ya, pero eso digo, yo tengo bastante largo. O sea, por ejemplo, yo le tengo acá como, ¿qué es el ADN en sí? El ADN recombinante. Ya. Y el ADN recombinante justamente en la medicina. Y pero yo me enfoqué más también en lo que era el ADN recombinante en el cáncer y en la hemofilia. Entonces, por eso quería saber si... Hazle, por favor, déjame ver todo el póster de una sola. Ah, sí. Tamaño real o ajustar a nivel de la página, no sé. Ajustar visible. No sé, sí, eso digo. ¿Qué es el ADN recombinante? Ah, no, pues sí está largo, sí está largo. Brenda, Nicole. Ajá. Ya, entonces. Sí. Resáltale las conclusiones de tu trabajo. Podrías poner una parte inicial en el póster de qué es del ADN recombinante, ¿no? Cierto que sí lo tienes. Estoy seguro que lo tienes aquí en la... Sí, ¿verdad? ¿Qué es del ADN? Sí. Eso. No sé, se me ocurre. A ver si es que encuentro una imagen que te pueda guiar de lo que se me ocurrió ahora, que vi tu póster, que me parecería súper pleno, ¿verdad? Yo tenía por aquí una imagen de un ADN, ¿dónde estaba? Esto estaba en las clases de bioquímica. Bioquímica, aquí estás. Y ya te lo proyecto, déjame ver. Bioquímica, esto de aquí creo que es, déjame ver. Porque podría ser un póster algo así parecido, ¿verdad? Con una sola imagen central y de ahí, como les sugería a los compañeros, sacarlas de la hojita del helecho. Déjame ver si es que está aquí. Ah, sí. Te la presento ahora. Fíjate en la pantalla compartida. Que posiblemente te suena como, o sea, te podría dar una idea de mi sugerencia, ¿no? Para que sea impactante, porque la información está muy buena. Mira, lo estoy compartiendo ahora en la pantalla. Esta es una línea del tiempo de cómo se fueron dando los descubrimientos de la biología molecular. Fíjate, es un ADN, ¿no es cierto? Es la hebra de un ADN. Y cómo se han ido dando, ¿no es cierto? Los descubrimientos. O sea, cómo se juntan biología celular con bioquímica y genética, ¿no? Y van colocando las ideas principales o lo más relevante a cada uno de los lados de las hebras del ADN, miren. Entonces, no sé, ponerte, imagínate una hebra central de ADN en todo tu póster y las ideas, la introducción, la idea principal, ¿verdad? Que vayan, que vayan saliendo ahí, ¿no? ¿Qué? No sé si me ocurre, porque si no, ya te digo, está pesado de leer, por lo que vi. Se lo ve bonito en el color negro, no te niego. Se lo ve súper formal, o sea, y eso da una impresión buena al inicio, porque dices, y bien, esto es un trabajo formal. Pero de repente te encuentras con demasiada información, tú, 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 entonces, como les mencionaba antes, pueden apoyarse en los hilos del Twitter. Y cada una de las ideas que tú tenés, transformas en un tuit de tu hilo. Y las ideas principales o la conclusión de tu trabajo iría directamente al póster principal, ¿no? Bueno, ya, listo, César, también, entonces, gracias. De nada. ¿Alguien más? Inger, disculpe, una pregunta. Sí, sí. Cuando yo hago ya el póster de PowerPoint con la opción de póster, ¿ya me salen automáticamente las dimensiones de un póster o lo tengo que cambiar? Eh, yo creo que sí, podrías cambiarle. ¿Qué dimensiones te salieron? Es que eso, es que eso no lo sé. ¿Qué dimensiones te salieron? Déjeme ver. Ahora voy a buscar aquí en el Google, dimensiones de imágenes que se vean bien en Twitter. Dimensiones, imágenes, Twitter. No sé de cuánto, de cuánto recomienda. Las medidas correctas para el 2021, fíjate, veamos. Tamaño, imágenes, Twitter. Y aquí me dice 19.05 de ancho y de alto 25.4 centímetros. Dice tamaño, o sea, no está grande, no sé si lo tengo que hacer muy chiquito. Lo que sí, fíjate que esto estoy, estoy viendo ahorita que recomiendan de 800 por 800 píxeles las imágenes de Twitter para que se vean todo de una sola sin la necesidad de que las personas hagan un clic dentro de la imagen, ¿no? No sé si, o sea, si has pasado alguna vez por Twitter. A veces ver las imágenes, igual pasa en el WhatsApp, cuando envías una imagen por WhatsApp. Incluso sirve para hacer bromas, que les mandan cualquier imagen y tienes que hacer un clic dentro para ver toda la imagen. Cuando lo ideal sería que ya con lo que te llega o con el Twitter que ves, ya la ves completa la imagen, ¿no? Y eso estaba viendo, pues, que te recomiendan 800 por 800, 1000 por 1000, que se ve bonita las dimensiones en Twitter, ¿no? Y eso pasa cuando la imagen o el contenido viene en forma rectangular, en horizontal o en cuadrado. Ahí no hay necesidad de abrir necesariamente la imagen, ya se puede ver todo a la miniatura completa. Pero en este caso nosotros estamos haciendo pósters en vertical y literalmente nos va a aparecer el centro, o sea, el título de la imagen. Y para ver todo de ley va a tocar darle sobre la imagen para que sea grande. En este caso solo sirve en horizontales, Inge. Y entonces, fíjate, con esta información que acaba de dar el Eric Javier, no es una mala idea poner la información central en la parte central del póster, cosa que es lo que se vea, y si es que alguien está interesado, pláguele el clic y ya lo ve más grande, ¿no? O rediseñar el póster, o ir preparando ya las imágenes del póster para el tuit y sus hilos, ¿no? Porque, como vamos a salir por este medio que es masivo totalmente, tiene que llamar la atención. Yo les voy a ir dando, son 47 personas. Uf, no sé, capaz que tendríamos que hacer dos días para yo irles dando RT de sus tuits cada hora, más o menos, ¿no? La idea es que a todos les voy a dar RT desde mi cuenta, pero no quiero dar 47 RTs en una hora, ¿no? Sino que se vaya espaciando en el tiempo los RTs, porque así se tiene más impacto que cuando das RT en todo de una sola, ¿no? Ah, me metí en Twitter y di 47 RTs. No, mejor es ir espaciando los RTs en el tiempo. Ya, bien, yo creo que lo podemos dejar a esto de los pósteres aquí, salvo de que tengan alguna otra duda o pregunta, algo que no les haya quedado claro, o si alguien tiene alguna otra pregunta, si no, ya podemos pasar a la clase del día. Ahora, déjame buscar la presentación de hoy, ¿dónde estás? Esta es metodología. A ver, escucho. Por ejemplo, ahorita con los cambios que nos dijo que tenemos que hacer a nuestros pósteres, eso sería para subirlo a Twitter, o sea, ya no lo presentaríamos en el aula virtual, porque eso ya enviamos, entonces no podemos evitar eso. Claro, correcto, correcto. Lo que tú dices es verdad, ¿no? Ya son los cambios que ya lo haces para el impacto visual que vas a tener en Twitter la próxima semana. Ya dije mucho más. Sí, porque ahorita cambiar el archivo de la virtual ya no hay cómo. ¿Dónde está mi presentación? Yo la tenía abierta por algún lado y ya la soma. Optativa, no, ustedes no es optativa, ustedes son metodología y la investigación. Esos son ustedes. Y aquí está, aquí está la clase. Entonces, ¿qué hora son siete? Ya, a ver, hagamos una clase súper rápida, súper plena, para ir introduciendo los conceptos que les estaba hablando. Listo, se puede ver la presentación, ¿no? Patentes de diseños industriales, ya se puede ver esto. Listo. Esto ya les empecé a hablar la semana pasada. Ya, listo. De esto es lo que vamos a hablar, ¿no es cierto? De esto es lo que va esta última parte de la asignatura de metodología, ¿verdad? Fíjate lo que salía en el diario El Comercio. Esto no recuerdo en qué fecha es tomada, ¿no? Pero dice, frases como prohibido olvidar, fueron patentadas por el gobierno de Correa. ¿Qué otras marcas no pueden ser usadas por los coroístas y a quién le pertenecen ahora? ¿Qué errores encuentran en esta publicación del comercio? En base de lo que les hablé la semana pasada, obviamente, ¿no? ¿Encuentran algún error o está todo bien? ¿Encuentran algún error o está todo bien? El coreísmo patentó marcas. ¿Que no se patentan las marcas? Las marcas no se patentan, exactamente. Las marcas se registran y se protegen. Bueno, una patente y un registro, pues, brindan protección, ¿no? Pero una marca como tal se registra, ¿sí? Y otra diferencia fundamental es que las marcas son renovables. Es decir, el Senad y en la actualidad te brinda la protección de una marca tuya por 10 años. Por 10 años. Y a los 10 años tú puedes renovar el registro de esa marca. Cosa que no sucede con las patentes. Las patentes pasan 20 años y chao. Ya la patente pasa a lo que se conoce como el estado de la técnica. ¿De acuerdo? Entonces, mal. El coreísmo no puede haber patentado marcas. Registrado frases como si fueran marcas. Correcto. Pero patentó, no. Esto no es correcto. ¿De acuerdo? Pues, se ve que el profesional, si es que es un profesional de la comunicación que redactó esta noticia, pues, más se fue por el lado amarillista que por la realidad de las cosas, ¿no? Sí. Entonces, lo que te decía. Tienes varias maneras de proteger tu propiedad intelectual, ¿de acuerdo? Y, pues, es a través de una patente de invención. Es a través de una patente de invención. Te lo dan por 20 años. Sí. Esto es a nivel mundial. En cualquier país que registres, ¿no es cierto? Pues, te la van a dar por 20 años. Pasada ese tiempo, la patente ya pasa a lo que se conoce como estado de la técnica. ¿De acuerdo? Pasada ese tiempo, la patente pasa a lo que es parte del conocimiento universal. Y puede ser usada por cualquier persona, en cualquier punto del planeta, sin desmedro. O sea, ya los autores de esta patente ya tuvieron 20 años para sacarle provecho económico. ¿De acuerdo? Pero, y en esto ya te digo, si tú estás pensando en un emprendimiento, dices, oye, quisiera yo hacer un proceso, una crema, o qué sé yo, una bebida alcohólica, o etcétera. ¿No es cierto? Una buena fuente de información en la cual empezaría tu búsqueda del proceso es pasar, como veíamos la semana pasada, por Google Patents. Versus que hay alguien en el mundo que ya patentó algo parecido a lo que tú tienes. ¿De acuerdo? Y, pues, y si ves que esa patente ya venció, que fue otorgada, imagínate, en los años 90, o en los primeros años 2000, es, qué sé yo, año 99, año 2000, son patentes que están ya vencidas. ¿No es cierto? Podrías tú coger esa patente y decir, ah, mira, ya tengo una idea por la cual voy a empezar a desarrollar mi proyecto, ¿no? Podría ser uno. ¿Qué necesitas para una patente? Lo que se conoce como novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Estos tres son los factores que necesitan. Igual para un modelo de utilidad. Un modelo de utilidad, como el grafiquito te lo pone ahí, ¿no es cierto? Es, pues, tomar algo ya existente. No es cierto, imagínate, como en este caso de la bicicleta, ¿verdad? Y, pues, colocarle un adicional. Un adicional que haga algo nuevo, que no hace el modelo original, ¿de acuerdo? Colocarle un adicional que, como esto, que hace algo nuevo, que le permite nuevas facilidades, ¿sí? Y, pues, obviamente que tenga estos tres requisitos, ¿no? Novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Ya vamos a ver a detalle qué es esto de la novedad, qué involucra en nivel inventivo y qué involucra la aplicación industrial, ¿sí? Mientras que para un diseño, bueno, y solo son 10 años, ¿no? Modelo de utilidad. Modelo de utilidad, 10 años, chao, se acabó. Entra ya al estado de la técnica. Igual lo que es un diseño industrial, ¿verdad? Un diseño industrial no es del plano en AutoCAD que haces de un proceso, sino, pues, es algo que debe tener novedad, ¿sí? Y 10 años también de protección, ¿de acuerdo? Entonces, ya te digo, esto no tiene nada que ver con las marcas. Que son registros, ¿no? Estos tres de aquí no son renovables. Es decir, se lo otorga por este tiempo y chao, se acaba el problema. Después ya pasa al estado de la técnica. Bien. Listo. Entonces, hablemos de lo que es una patente de invención, ¿sí? Es un producto o procedimiento en todos los campos de la tecnología. Producto o procedimiento en todos los campos de la tecnología. Se pueden proteger a través de una patente. ¿Qué está contenido dentro de esto de las patentes? Entonces, por ejemplo, invenciones técnicas, procedimientos técnicos, sustancias químicas, procedimientos químicos o sustancias y procedimientos biotecnológicos. ¿De acuerdo? Esto estaría dentro de lo que podrías tú conceder o proteger a través de una patente de invención. ¿Sí? Procedimientos, sustancias, sustancias químicas o biotecnológicas, procedimientos químicos y biotecnológicos. ¿Sí? Y el estado, el estado ecuatoriano, a través del Senadi, te otorgó un título para ejercer el derecho exclusivo de explotación de tu invención. ¿Sí? O sea, te dan el derecho de que tú explotes comercialmente tu invención. Es decir, de que tengas dolaritos en tu bolsillo, en tu cuenta bancaria, sí. Pero, lo que pide el estado y todos los estados es la divulgación de la misma. Es por eso que tenemos el Google Patents, que lo vimos así súper rápido la semana pasada. Una vez de que la patente es otorgada, esta pasa a conocimiento público. Todita la patente, toda, toda, sin excepción. No es que se guarda nada, no es que está ahí como escrito entre líneas. Pues no, tal cual como ellos presentaron la patente, es lo que se debe publicar. Sí, pero claro, obviamente el estado te protege a ti de que solo tú, como inventor, puedes hacer uso de esa patente. ¿No? Tú eres el único. ¿Sí? En esto, yo te animo a que, por ejemplo, te des una vuelta por el Google Patents. Entonces, mires lo que tienes a tu alrededor, ¿no es cierto? Y digas, oye, ¿será que hay patentes sobre alguna parte o componente de mi teléfono celular? Que si yo veamos qué patentes tiene Samsung, veamos qué patentes tiene Apple, con respecto a sus dispositivos. La mayoría de las protecciones de Apple son diseños de utilidad. La mayoría de todo lo que protege al iPhone por detrás, el software, bueno, software como tal no puede ser patentado, ¿no? Lo que se patenta es el procedimiento, ¿sí? Eso de que el software junto con un hardware hace algo, ¿de acuerdo? Es por eso que la mayoría de las patentes que tiene Apple, por ejemplo, no es del código del programa, del software como tal, sino las patentes que tiene son diseños de utilidad, es decir, las carcasas, las pantallas, los touch y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquí, como para ir activando tu chip de lo que es una patente que puedes patentar, el laboratorio fundamental está ya colgado en el internet, que es el Google Patents. ¿Y cómo haces esto? Lo que te interesa a ti, ¿verdad? Pues, ponles ahí el nombre de la empresa. Puede ser un punto de inicio o el proceso, proceso para la obtención de tal cosa, o proceso para la obtención de tanta otra, ¿no? Ya vas a ver lo que está patentado. Esto es un ejercicio que no solo se los recomiendo a ustedes por estar en esta asignatura de séptimo, sino es algo que también les recomendaba a los chicos de la química orgánica el día de hoy. Veamos otra vez el Google Patents para que vean de lo que les estoy mencionando, ¿no? Por ejemplo, les interesaba bastante a los estudiantes hoy en la química orgánica el tema del aspartame. Entonces, busquemos de las patentes y es que hay un proceso para producir aspartame. ¿Se han escuchado del aspartame? ¿Saben lo que es del aspartame? ¿Les dice algo aspartame o yo me dejaron vistiado? No es un sintético. Es un edulcorante, correcto. Es un edulcorante, ¿no? Entonces, fíjate, aquí tienes proceso para la preparación de aspartame. Esta patente fue emitida en 1989. Significa que ya para estos momentos, pues ya esto ya está en el estado de la técnica, ¿no? Entonces, tú puedes coger la patente, fíjate. Y aquí tienes paso a paso, aquí está bien, download patente, proc. Esto ya debe estar en el estado de la técnica. Sí, entonces tú dices, ah, interesante. Pues yo quisiera ponerme un pequeño negocito para la fabricación de aspartame, por decirte algo. No es cierto que tomo el ejemplo de los chicos de la química orgánica. Y aquí tienes toda la patente, ¿no? Y como ya estaba en sí de esta patente, ya pasó al estado de la técnica, tú puedes utilizarla, reproducirla, replicarla, ¿sí? Tal cual como está aquí. ¿De acuerdo? Y podrías incluso empezar tu proceso de producción del aspartame con esto, ¿no? Si es que esa es tu intención. Díjate, aspartame síntesis, preparación, método de preparación del aspartame. Esto, por ejemplo, está en chino y, pues, es recién otorgada en 2013. Esta, por ejemplo, no podríamos usarla. Podríamos enterarnos de qué va la patente, ¿verdad? Podríamos enterarnos de que ojalá esté escrita en inglés, porque los... No, claro, está en chino. Claro, porque las patentes te piden que escribas en tu idioma original. ¿No es cierto? Si vas a patentar algo aquí en el Ecuador, no tienes la obligación de hacerlo en inglés, lo tienes que hacer en castellano, porque es tu idioma original, es el idioma local, claro, esta patente está en chino. Igual lo podríamos usar porque es 2013, ¿no? Veamos, si nos encontramos algo más. Smith-C-Crystal, comprensión aspartame en aspartame derivados. Este es del 2002. Esta ya mismo vence, ¿no es cierto? Para el 2022 esta ya vence. El próximo año esta patente está vencida. Y, pues, se la podría utilizar sin problema, ¿no? Background, objeto de la invención. Sí, mira. Y aquí lo tengo. Tablas, datos. Incluso se ha sugerido en algunas, varias de las reuniones que solemos tener de las unidades de titulación, que, ¿cómo es esto? Se podría sugerir a ustedes, estudiantes, de que tomen una patente que ya esté vencida, obviamente, ¿no? Y traten de reproducirlo en el laboratorio, el invento de esto, ¿no? Y esto está asignado a la compañía Ajinomoto, fíjate, en Japón, para hacer aspartame. Y así, ya te digo, tú puedes partir, por ejemplo, si te interesa que ha sido los productos de Apple, Apple A&C, ¿verdad? Aquí te va a sacar la lista, ¿no es cierto?, de las patentes de Apple, ¿sí? Mira, Unlocking a Device by Performing Gestures on a Unlock Imaging, o sea, desbloquear el celular, está patentado esto, ¿no? El tema del desbloqueo del celular viendo la imagen, ¿no? Entonces, este es un buen punto de inicio. ¿Esto es de qué año es esta? Este es 2005, ¿no? Para el 2026, esta ya, se puede replicar exactamente esta patente, ¿no? Incluso, aquí está, mira, y es patentada en Australia. Y aquí está, ah, es que esta es PST, fíjate. PST, es decir, para todas las, las, ¿cómo es esto?, para todo el mundo. Y aquí tienes, esta es la patente, fíjate. Aquí le tienes completita. Eso es el encambio, ok. Dice, yo he estado, te doy la posibilidad de que tú explotes, solo tú explotes, ¿no es cierto?, la patente, ¿sí? Tu invento por 20 años, ¿sí? Existe el PST, que es para todos los países que han firmado el acuerdo, ¿sí? Pero a cambio de que se publique la divulgación, que se divulgue el contenido de tu patente, ¿no? Estás protegido, nadie, nadie puede hacer lo mismo tuyo. Y si es que alguien lo hace, pues le puedes demandar y sacarle la batimadre, ¿no? Pero el cambio, lo que pide la sociedad es que se divulgue la patente, ¿no? Vale, de acuerdo. Entonces, vamos pensando en esto, chicos, porque ustedes como ingenieros químicos de información, van a encontrarse en la tesitura o en la, digamos, dura en el momento, ¿no es cierto?, de decir, a ver, ¿qué hago? Me hago empleado de una empresa, y en esta empresa empiezo a hacer yo, pues, procesos, empiezo a desarrollar nuevos productos, porque también hay multinacionales que trabajan aquí en Ecuador, de que tienen departamentos de investigación y desarrollo, y puede ser de que caigas dentro de eso y dices, me pongo a trabajarme ahí, empiezo a desarrollar nuevos productos, ¿no es cierto?, ¿qué pasa? Si es que en esos desarrollos sale algo nuevo, ¿esto es digno de ser patentado? ¿Cuál va a ser el beneficiario de esa patente? ¿Me va a tocar a mí unos dolaritos si es que yo lo hago por aquí? O, imagínate, tú quieres ser un emprendedor, quieres ser un emprendedor, dices, no, yo esto de estar buscando trabajo no está en mi plan de vida, ¿no es cierto?, tengo que yo emprender, pues, una idea, puedes realmente llevarla hacia ser patentado, es bueno enterarse de esta parte. Entonces, aquí les he puesto un pequeño ejemplito con el cual trato de decirles que una idea, ¿sí?, no es igual a tener un artículo, pues, que puedas patentar, ¿de acuerdo? La idea de este chico que ustedes ven aquí en el gráfico es tener zapatos que le permitan, perdón, es tener zapatos que le permitan hacer mejores saltos. Esa es la idea, y, pues, dice, voy a hacer, voy a fabricar estos zapatos para poder saltar mejor, ¿de acuerdo? ¿Esa idea como tal puede ser patentada? No, 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 como tal eso no, no vas a poderlo patentar esa idea, ¿no? Las ideas no son patentables, ¿de acuerdo? No puedes proteger una idea. Lo que se protege es la aplicación de la idea. Es decir, al chico se le ocurrió, pues, de que quisiera diseñar unos zapatos, ¿no es cierto?, o un dispositivo para colocar en los zapatos, y de esta manera, pues, hacerlo más, hacer más ágiles sus saltos, o poder saltar con mayor agilidad, ¿de acuerdo? Entonces, claro, se traduce, fíjate, esta flecha que dice mucho, dice poco, ah, en que debo yo colocarle estas piezas, ¿no es cierto?, a los zapatos, en la parte central, o debo colocar estas piezas de un determinado material en esta parte que está aquí adelante, o aquí en los lados, ¿no es cierto?, a tal forma que este modelo de zapato va a poder cumplir esa característica de que yo quiero saltar más, ¿de acuerdo? Entonces, es ahí donde, pues, tienes que combinar la parte técnica de cómo aplicas, cómo traduces tu idea en algo tangible, ¿verdad?, y eso ya lo puedes, lo puedes patentar, ¿de acuerdo? Entonces, la idea por sí sola no constituye una, un, un hito para ser protegido, eso debes tenerlo súper claro desde el inicio, cuando tú juntas la idea, la idea era poder hacer mejores saltos con una solución técnica, ¿cuál es esa solución técnica?, pues, esos dispositivos que van colocados en la suela del zapato, ¿verdad?, cuando tú juntas estas dos cosas, estás más cerca de proteger tu invención a través de una patente. Recuerda de que existían tres requisitos fundamentales que debe cumplir una patente, ¿sí?, que sea novedoso, que tenga aplicación industrial, ¿sí?, y la tercera, novedoso, aplicación industrial y, pues, de que tenga un cierto nivel inventivo, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Entonces, mediante este ejemplito, ¿no es cierto?, de los zapatos, vamos a ir explicando cada uno de estos, ¿sí?, requisitos para que algo se pueda hacer patentado, que tenga novedad, tenga actividad inventiva, ya vamos a ver las resoluciones que nos rigen aquí en el Ecuador y en la Corporación, en la Comunidad Andida de Naciones, ¿de acuerdo?, de qué es lo que se conoce como actividad inventiva y, por último, de que tenga aplicabilidad industrial, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con lo primero, que es esto de la novedad, ¿de acuerdo? Para que tu invento tenga novedad, este no tiene que haber sido ni publicado, ni comercializado, ni divulgado, antes de que tú presentes la solicitud de la patente. Para decirnos, ¿cierto?, de que lo tuyo tiene novedad, este no tiene que haber sido publicado, no tiene que haber sido comercializado, y no tiene que haber sido divulgado por ningún medio, antes de tú presentar la solicitud de la patente, ¿de acuerdo? Y aquí se pueden contar varios casos. Si es que se cumplen con estos tres requisitos macro, tu invento o tu idea, mejor dicho, la solución técnica que le das a la idea puede ser patentada, ¿de acuerdo? Aquí en el Ecuador hubo un famosísimo caso de, bueno, no sé si fue tan famoso para ustedes, pero estuvo muy, muy, hace unos, ¿qué?, unos cinco o seis años atrás estuvo, salió, un grupo de ingenieros civiles ecuatorianos, pues, se les ocurrió fabricar los bloques de distinta manera a las típicas bloqueras comunes, ¿no es cierto?, de colocar la mezcla ripio-agua-cemento en los moldes y que estos vibren, ¿sí? Y, ¿cómo es esto?, se les ocurrió también, pues, darles una distinta geometría a estos bloques para tratar de evitar después lo que son los enlucidos, ¿sí?, en las construcciones. Entonces, ellos, pues, dijeron, mira, hagamos los bloques de una manera diferente a la que están haciendo, se hace normalmente, démosles otra geometría a los moldes para que cuando salgan ya estos bloques hechos, ellos, pues, sea más fácil de ver el inlucido, se pusieron a trabajar en esto, era su empresa, ¿no es cierto?, era su emprendimiento, ¿sí?, y uno de ellos, cuando ya empezaron a tener resultados, de la alegría, ¿no es cierto?, decir, mira, qué bien esto está funcionando, lo probamos en esta casa, etcétera, etcétera, pues, sube un video a sus redes sociales, ¿no es cierto?, un video en el que dice, mire, pues, ya tenemos aquí nuestro bloque que le hemos hecho nosotros en nuestra máquina, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, y Pablo subió a su red social como que no pasara absolutamente nada, ¿de acuerdo?, problema, en el instante en que ellos vieron de que tenían una nueva forma de hacer bloques y que el producto de esa nueva forma de hacer bloques, ¿no es cierto?, esa aplicación tecnológica que le dieron a los bloques podía ser patentado, porque alguien dijo, oye, ¿qué tal si patentas esto que está nuevo? Y dijeron, oh, sí, interesante, llevaron la solicitud en ese entonces a lo conocido como IEPI, ahora conocido como CENARI, pues, se quedaron en el primer filtro, y le dijeron, ¿saben qué?, no se puede patentar su invención, porque esta ya no es novedosa, ¿pero cómo no va a ser novedosa?, ya fue divulgada, ¿pero dónde dice que fue divulgada?, en el video que subieron a las redes sociales o lo de ustedes mismos, no, pero en tal caso le borro, no, gracias, Dios le pague, continúe usted por su camino, ¿de acuerdo?, entonces, para que sea novedad, no tiene que haber sido publicado, no tiene que haber sido comercializado, y no tiene que haber sido divulgado, una vez que tú presentes la solicitud de patente de tu invento, en el CENARI, ¿no?, ¿cierto?, te la aceptan porque hay un filtro para que te acepten para la patentabilidad, que ya lo vamos a estudiar con ustedes también, ese filtro, pues, ahí sí, ya una vez que ya te aceptaron la solicitud y empieza todo el proceso, ahí sí ya tú, pues, podrías empezar allá a comercializarlo, porque imagínate, si es que lo hiciste, es pensado para tu, para tu, para sacarle provecho económico a tu, a tu, a tu, a tu invento, entonces, una vez que ya ha sido presentada la solicitud, y esta solicitud ha sido ya aceptada en la oficina de patentes de tu, de tu país, ojo, ¿no?, ¿sí?, de tu país, o sea, tú eres inventor, vives en el Ecuador, tienes que presentarla a la oficina responsable de esto, que es CENARI, y una vez que CENARI te dice, sí, mire, tengo usted este documento, en el cual decimos de que nosotros, hemos aceptado su solicitud de patente, ¿verdad?, la medida va a pasar por toda una serie de filtros, análisis, etc., se va a calificar, a ver si es que su invento cumple con los tres niveles de novedad, nivel inventivo, y producción industrial, usted ya puede empezar a comercializarlo, ¿no?, y esto es muy común, no sé si es que lo han visto, en alguna publicidad de los americanos, que cuando te venden alguna cierta cosa, te ponen patente pendiente, ¿sí?, eso significa de que su invento ya fue presentado a la oficina, a la oficina de su país, ¿de acuerdo?, y fue aceptada la petición, porque no todas las peticiones de patente son aceptadas, pues tú ya la puedes empezar a comercializar, ¿de acuerdo?, ya puedes empezar a vender, etc., etc., y ya estás protegido, ¿sí?, nadie te podría empezar a copiar las cosas, porque ya te protege, bueno, y si es que alguien te copia, pues tienes todas las herramientas para sacar, legales, me refiero, para ponerles una demanda del santo y medianoche, ¿no?, entonces es muy importante, el primer requisito, novedad, ¿de acuerdo?, no violes nada de esto, entonces es que tienes una gran idea, pero ojo, las ideas no se patentan, ¿sí?, lo que se patenta es la aplicación de la misma, no te olvides de esta diapu, ¿no?, la idea más la solución técnica, que es lo que te digo, la aplicación de la misma, esto sí, la suma de estas dos cosas, puedes llegar acá, a tener unos zapatos con un dispositivo, que te puedan hacer saltar más alto, y a esto puede ser digno de una patente, ¿de acuerdo?, estas por sí solas no funcionan, tienen que estar las dos combinadas, ¿vale?, listo, nivel inventivo, ¿qué es lo que buscan los evaluadores de las patentes?, ¿qué es lo que se debe?, ¿cómo es esto?, demostrar en el invento que tú tienes?, primero, el carácter inesperado del resultado, ¿de acuerdo?, para comprobar el nivel inventivo, ¿no es cierto?, de que el resultado que obtienes, de transformar tu idea, mediante tu aplicación técnica, es algo que no se esperaba, y dices, ¡guau!, esto funciona, excelente, parecería que no, pero está demostrando con los documentos que presenta, con los ensayos que presenta, de que esto está funcionando, ¿sí?, el hecho de haber superado un prejuicio técnico anterior, imagínate que en el estado de la técnica actual, el prejuicio es que, qué sé yo, no puedes hacer un condimento de sal con ajo, ¿qué digo?, de sal de cebolla, las personas que son, no sé, bueno, capaz que muchos de ustedes ahora ya se motivaron a, a seguir, ¿verdad?, a meterse en la cocina, después de ver, después de ver el MasterChef, pero es muy difícil encontrar una buena sal de cebolla, ¿sí?, o prácticamente no hay una sal de cebolla, o es muy complicado encontrar, ahí, como una especie, una cebolla deshidratada, ¿de acuerdo?, entonces pensemos en este ejemplo, ¿no es cierto?, que el estado de la técnica actual, dice que es complicado obtener cebolla deshidratada, o sea, no hay cómo, no hay manera, no sale bien, a nadie le ha salido, ¿de acuerdo?, pero tú dices, oh, la idea es obtener sal de cebolla, muy interesante, haces tu aplicación, le pones la técnica a eso, y logras obtener, ¿no es cierto?, una sal de cebolla, por el proceso que tú haces, te dices, oh, qué genial, dice, has roto, ¿no es cierto?, has superado ese prejuicio técnico anterior, el prejuicio técnico anterior está en esto, no se puede, ¿cómo es esto?, obtener una buena sal de cebolla, ¿de acuerdo?, el hecho de haber superado dificultades técnicas reales, el hecho de haber superado dificultades técnicas reales, imagínate que con los equipos actuales que tienes, ¿de acuerdo?, el nivel de purificación que puedes llegar de un extracto natural, ¿verdad?, llegas a un 95%, imagínate, con un buen método de extracción, etc., pues llegas al 95%, o sea, no hay quien publique o que te diga que, pues, tú puedes extraer el 98% de pureza, ¿no?, alcanzar el 98%, llegas hasta el 95%, tu invención, el estado vendría en decir, el estado de tu invención, o sea, esa aplicación técnica de tu idea, es decir, ven, aquí está mi proceso, ¿de acuerdo?, aquí está la forma en la cual yo logro obtener, de este extracto natural, el 98% de pureza, y aquí está a poco, y ya superaste esas dificultades técnicas, ¿no?, dice la originalidad, la otra, otro de los requisitos que te da lo que es el nivel inventivo, es originalidad de la solución que sea, que sea parte del camino conocido, originalidad de la solución que sea parte del camino conocido, bien, imagínate de que, pues, el proceso para hacer una, una salchicha, ¿no es cierto?, es que toda la técnica te dice, ¿no es cierto?, de que tienes que hacer una buena emulsión de la carne, con una buena proporción de grasa, más hidratos de carbono, y eso debe estar a 4 grados centígrados, para que la emulsión sea perfecta, ¿de acuerdo?, y hay que hacerlo así, primero es moler la carne en los cutters, o en los equipos llamados los Boston Shoppers, tiene que estar enfriado, etc., o sea, está hecho ese camino para hacer una salchicha, digamos que eres salchichero, ¿verdad?, o embotidero, que quieres montarte el chiringuito de los choripales, pero, tú dices, a ver, a ver, a ver, un ratito, esto de lograr tener la temperatura a 4 grados centígrados, para estabilizar la emulsión de las carnes, con la grasa y los carbohidratos de la salchicha, está complicado, yo tengo otro camino, otro camino que es diferente, reordeno los procesos de distinta manera, no mantengo esa temperatura de 4 grados centígrados, que debe tener la emulsión de la salchicha al final, pum, y lo demuestro, y lo demuestro, entonces, es una solución original, a, a la, a algo ya técnico que estaba puesto ahí, entonces, eso lo puedes patentar, sin ningún problema, otro más, otro requisito, para esto del nivel inventivo, es, el hecho de que la invención responde a una necesidad permanente, y aún insatisfecha, el hecho de que corresponde a una necesidad permanente, y que esa necesidad todavía no está satisfecha, aquí se juntan varias cosas, podría estoy investigar lo que son la pirámide de necesidades de Maslow, a ver si es que lo coloco por aquí, escape, ¿sí? Posiblemente has escuchado en alguna otra materia, lo que es la pirámide de Maslow, vamos aquí, pirámide de Maslow, aquí está, la pirámide de Maslow, es súper famosa, porque pone, ¿cómo es esto? Las necesidades de los seres humanos, ¿no? Y fíjate, pues ahí tienes varias categorías, ¿no? Fíjate, las necesidades fisiológicas son las más básicas, ¿sí? Capaz que este, sí, capaz que este es lo que me da una, una, ¿cómo es esto? Una, una mejor visión, como lo que es comer, dormir, reproducirse, ¿verdad? Es una necesidad biológica, si tu producto ataca una de estas necesidades, cubre una de estas necesidades, y que todavía no está satisfecha, pues puede ser digno de una patente, ¿no? Luego, el siguiente nivel de la pirámide de Maslow es la seguridad, por eso es que nos venden seguros de vida, seguros de salud, seguro para el auto, seguro para el perro y tanta cosa, porque estamos cubriendo, ¿no es cierto?, cámaras para la casa, rejas electrificadas, etcétera. Estamos atendiendo a estas, a esta necesidad, ¿no es cierto?, de Maslow. Luego, Maslow dice que otro de los, de los puntos de su pirámide es la pertenencia, es decir, saber de que eres parte de un grupo activo, reconocido por tu comunidad, etcétera. Luego, el reconocimiento, las medallitas, los trofeos, que digan, si tú eres, bueno, en esto, en esto juegan mucho lo que son los likes, los likes de las redes sociales, ¿no? Que te ponen un like, estás, estás ahí alimentando esas necesidades de sentirte que perteneces a un grupo, o que te reconozcan por el chiste que hiciste en TikTok, y pues bueno, las necesidades de autorealización. Entonces, si alguna de estas, no tenemos una, no tenemos, y eso también es otro de los máximos, de que no se tienen las necesidades al 100% siempre cubiertas, ¿de acuerdo? No podemos decir que con todo lo que tenemos ahora, está al 100% cubierta una necesidad de ninguna de estos puntos de la pirámide. Es por eso que hay campo para hacer, para la creatividad y para la innovación. Porque si ya estuviera alcanzada al 100% esta necesidad, pues ya no habría hacia dónde moverte y hacia dónde inventarte, ¿no? Bien, entonces, para que tu invento sea considerado y que cumpla con el nivel inventivo, lo dice aquí, ¿no? El hecho de que tu invención responda a una necesidad, dentro de esta clasificación de las pirámides de Maslow, que es permanente, o sea, debe ser de las cinco necesidades, ¿verdad? Y que aún no está satisfecha. Entonces, hay camino, ¿no? Esto es nivel inventivo. Y, por ejemplo, el último nivel, pues, es esto, ¿no? Si puede ser producida o utilizada en la industria. Entonces, si tú demuestras de estas tres, de que es novedad, de que es novedoso, de que tiene nivel inventivo, y que tiene aplicación industrial, es decir, puedes fabricar de esto muchas miles de unidades, en ese instante, pues, tu invento va a ser protegido, y, pues, te dan una, una patente de invención, ¿de acuerdo? Por 20 años. Y se puede decir, mira, señores, esto es, está protegido, 20 años puedes hacer tu uso comercial de esta patente, y en el ejemplo del chico, ¿no? ¿Cierto? De los zapatos, pues, ya puede vender durante 20 años, sus modelos de zapatos con esos, con esos aditamentos en la zona, suela que le permite saltar mejor. Incluso puede venderles a otros competidores, ¿no es cierto? Es decir, mira, está patentado el aditamento que va en la, en la, en la suela del zapato, y, pues, te vendo, ¿no? Te vendo la patente, págame una, págame una cantidad, o sea, puedes utilizar mi invento, pero me pagas una regalía por cada par de zapato que vendas, que lleve mi, que lleve este invento patentado, ¿no? Y listo. Listo, chicos, esto es una patente de invención, estos son los tres niveles que debe, que debe reunir, ¿sí? Vamos a hablar ya en la siguiente clase de lo que es material no patentable, que es lo que no se puede patentar, que eso ya está perfectamente, perfectamente reconocido, y después hablaremos de lo que es modelos de utilidad, las invenciones, las marcas, veremos, ¿no es cierto?, ¿qué paso sigue? Un invento, ¿cuál es la normativa para calificar un invento? Si es que puede ser patentable o no, los tiempos que esto requiere, etcétera, etcétera, No sé si tengan alguna duda, ¿alguna pregunta? Nada, ¿no? Pues ya está, lo dejamos aquí, y en 15 minutos, 16 minutos, nos vemos con el resto de compañeros, en lo que es modelización basada, hay modelización basada en el individuo, en optativados, me despido chicos, que tengan una buena tarde, adiós, hasta luego, hasta luego, hasta luego, ¿no?